Si estos caminos de diálogo y acuerdos se agotan y no logran resultados por la intransigencia de una pequeña minoría de alumnos, el gobierno va a cumplir con su deber, va a cumplir y hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que una pequeña minoría, saltándose la ley, pretenda usurparles a los 13 millones de ciudadanos chilenos su derecho democrático de poder participar en las elecciones primarias del próximo domingo. En consecuencia, una vez más, le pedimos a los alumnos que depongan su actitud. El gobierno en esta materia va a actuar siempre con prudencia, privilegiando los caminos del diálogo y de los acuerdos, pero también va a actuar siempre con firmeza en cumplir y hacer cumplir la ley, respetar el Estado de Derecho y asegurarles a 13 millones de chilenas y chilenos que puedan ejercer su derecho a votar y participar en las elecciones primarias con la tranquilidad y con la paz que ellos se merecen.